En este caso es la primera sorpresa musical de la noche, son dos y a ver si os gustan. La primera, poco puedo contar de la viola, porque son un violín y una viola, pero sí que puedo contar algo del violín. El violín ha sido soprano del coro universitario, hemos podido compartir buenos momentos con el coro universitario. Además ella participó también en muchos micros abiertos de cuando vivía en Salamanca, ahora las dos se encuentran en Santander y con todos vosotros, Beatriz y Carolina. Vamos a tocar dos piezas, la primera es un dúo para violín y viola de Leslie Sampo. ¡Gracias por ver el video! 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 pieza más conocida como para llenarles de ilusión de que ahora cuando podamos volver a salir a la calle a tomar eso y a buscar la ¡Gracias! 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 ¡Gracias!